Básicamente es un grupo de motoqueros que nos dedicamos a explorar, digamos, nuevos caminos, nuevos senderos, que es un hobby más claro, un tabla tierra de nuestros días cotidianos, ¿no es cierto? Bien, esto nació en la selva misionera, ¿no? De entrar por las picadas, de entrar por los caminos, por los senderos, con las motos, ¿de qué cilindradas? Exactamente, es un deporte, por así decirlo, que adoptamos de nuestros vecinos, los misioneros. Y bueno, nosotros estamos incorporando acá en lo que es la ciudad de Corrientes, todo lo que es la provincia de Corrientes, y empezamos acá Pulito Senor. ¿Con qué tipo de motos se van? ¿Con qué tipo de motos lo hacen? Este, básicamente son motos enduro que, cilindradas, puede entrar cualquier cilindrada, de 150, 250, 450, es ponerle taco a las ruedas, como dice el grupo, meterle taco y entrar en los barros, entrar en la arena, caminos nuevos. ¿Hacen los circuitos, lo hacen en los lugares que no son convencionales, digamos, hacen en la arena, en las playas, en las dunas, en las picadas? ¿Qué tal más? Estuvieron en Villa Olivares, ¿y qué fueron a hacer? Contame. Bueno, todo surgió a través de, tenemos un grupo de WhatsApp, de todos los que integramos el grupo Highto Senor, el trillero Highto Senor, que bueno, nos tomamos como ejemplo lo que había pasado en la ciudad de Córdoba, el incendio grande que hubo también, vimos que había personas como nosotros que se dedica a este hobby, que fueron a ayudar a los bomberos a entrar a lugares que por ahí la dotación de bomberos no podía entrar, bueno, se llevaba el personal con equipo para combatir el incendio, pero bueno, hacíamos eso y también colaboramos con el tema de llevar agua mineral, jugo para la hidratación de las personas que están combatiendo el incendio. ¿No es peligroso esto para ustedes? ¿Tienen todos los equipos, tomaron todos los recaudos? Sí, obviamente, nosotros dejamos, estuvimos a disposición del encargado de los bomberos en ese momento, de poner a disposición de él, porque básicamente no somos expertos en esto, así que nos dejamos que ellos nos digan qué hacer, nosotros le acercábamos a las personas idóneas para combatir el incendio, le acercábamos a un lugar, volvíamos en busca de las mochilas de agua con las que se combate el fuego y más herramientas, y nosotros directamente nos ofrecimos para que ellos nos den las indicaciones para ayudarlos. Claro, para poder movilizarlos dentro del monte, ¿no? Dentro del campo. Exactamente, exactamente, ya que no podía entrar la dotación de bomberos, bueno, nosotros como más o menos sabemos, más o menos renegar con el tema de las motos, bueno, le acercábamos a la gente, veníamos a buscar las mochilas de agua, llevábamos las herramientas, les facilitábamos el movimiento de las herramientas necesarias para combatir el incendio. ¿Cuántos eran, Cebana? Sí, mirá, el grupo es extenso y vamos, estábamos más o menos un grupo de 20 personas, 22 personas, con sus respectivas motos y llevamos camionetas también para repartir agua mineral y jugo a las personas. ¿Vos en qué moto? Yo en mi moto particular, la Honda 250, y después la camioneta atrás y mis compañeros con sus motos, su respectiva moto. Una Honda 250, ¿qué tal la experiencia? Y mirá, personalmente, más que nada estoy contento con el grupo, porque si bien, como hoy lo dijiste más temprano, te estuve escuchando que nos engloban a todos, como los locos y tus englobos, quiero decir que atrás del casco de cada uno, hay una familia que ayer surgió esto por un WhatsApp, un mensaje WhatsApp, que decidimos ayudar a las personas, y mi familia automáticamente me dijo, sí, anda, te apoyamos, y así mucha familia detrás de cada uno, los que vestimos los trajes de moto, y casco, hay una familia que nos apoya, y nosotros quisimos hacer lo mismo con esta gente que está colaborando con el incendio.